Muy bien, seguimos en El Cronista TV. Estamos con el embajador de Grecia en la Argentina, el embajador de Grecia en Buenos Aires, Mijael Cristides. Muchas gracias por estar con nosotros en El Cronista TV. Un placer, muchas gracias. Aparte, nunca más oportuno, porque mañana está comenzando un proceso político nuevo en Grecia y todos esperamos que la cosa pueda ir bien y que eso pueda derramar optimismo en Europa y después hacia el resto de las regiones. ¿Cómo ve, cómo arranca este proceso mañana? Bueno, finalmente, después de una semana, habemos papam, habemos señor Papademos, Lucas Papademos, que es un muy, muy conocido, fue gobernador de la Banca Central de Grecia y también un economista muy conocido, profesor de Harvard y todo esto. Algunos le decían el cabalo argentino, el cabalo argentino, el cabalo griego, digo, por condiciones políticas y económicas, como que en un momento, ojalá no termine como cabalo que le fue muy mal en la crisis del 2001 y a Papademos le vaya bien en este caso. Pero bueno, hacían alguna comparación. Es un economista prestigioso. Sí, es un gobierno de coalición. Esto también es muy importante porque crea un optimismo. Hasta ahora tenemos solamente un gobierno de un partido, del Partido Socialista, del señor Papandreou, pero en frente a esta crisis, a la severidad de esta crisis, gracias a Dios, los políticos de tres grandes partidos en Grecia querían dejar un mensaje de unidad. Vamos a ver cuándo va a estar en vida este gobierno, porque tiene que manejar la crisis inmediata que tenemos ahora por este plan de ajuste que existe después de la decisión de la Unión Europea del 26 de octubre, donde tenemos también el programa de ajuste por la economía griega y también muchas otras medidas por la economía europea, no solamente griega. Vamos a ver cómo va a funcionar todo esto. Tengo que decir que hay un optimismo finalmente en los griegos. La mayoría de los griegos está de acuerdo con este gobierno, pero sus compromisos y sus tareas son muy, muy grandes. Es cierto que sea un gobierno de coalición es algo que permite albergar un poco de optimismo porque es mejor una coalición en un momento tan crítico como este. Europa, que tiene un fondo allí disponible para darle a Grecia, un fondo para el salvataje de la economía griega, está esperando. ¿Qué cree finalmente que se va a definir? ¿Se acepta este fondo? ¿Cuándo arranca el nuevo periodo o el nuevo plan económico griego? El nuevo plan es desde el año próximo. Ahora tenemos el primer plan y tenemos la sexta, creo, la sexta cantidad de ayuda que tiene que llevar en Grecia. Y después tenemos este segundo plan, que es un plan de casi 100, 110 mil millones de euros, que va a sostener la economía griega hasta el fin de 2014. El referéndum finalmente se dejó de lado, digamos. Sí, naturalmente. Se acepta y se va en esta línea. Sí, porque la mayoría, la muy grande mayoría de los griegos quiere que Grecia permanece en la eurozona. No se mete en dubio esto. Naturalmente, este plan de ajuste hasta ahora fue muy severo por los griegos, por el medio ciudadano griego, con todos los recortes y los ajustes, en los salarios, en las jubilaciones y todo esto. Es una situación muy pesada por el pueblo griego. Claro. Y la idea es entonces permanecer en el euro, no volver a lo que fue la anterior moneda griega, el dracma. ¿Puede haber algún tipo de bono? Se habló de... Nosotros tuvimos en la crisis de 2001 los patagones, cada provincia tenía para los pagos a los empleados, una moneda para poder salir adelante. ¿Puede ser que se utilice algún tipo de pago como este, como se utilizó en la Argentina en ese momento? No se prevé en este momento. No se prevé. En Grecia, con una consolidación fiscal que no se ve jamás en un país de la eurozona, con todos estos recortes, con la minimización de los gastos públicos, con un aumento importante de las exportaciones y una disminución muy grande de las importaciones. Y ahora el déficit comercial es mucho más favorable. Y un programa de reformas estructurales muy, muy grande, porque esta es también muy importante. Queremos no solamente disminuir el gasto del Estado, que es demasiado, queremos también producir economía, queremos exportar todo esto. Se hace con otras medidas y con la estructuración de las reformas estructurales que tenemos que hacer. Embajador, me decían esta semana que Papademos incluso había estudiado algunos comportamientos en la crisis argentina de hace 10 años. ¿Ha hecho consultas a usted? ¿Le han hecho consultas aquí, aprovechando que nosotros vivimos algo muy parecido, como para poder aportar esos datos a lo que están enfrentando hoy ustedes? No lo sé exactamente, me imagino que sí, con un economista y un gobernador del Banco Central griego y vicepresidente del Banco Central europeo también. Estoy seguro que estudió muy atentamente la crisis argentina. Pero, ¿saben? Hay muchos economistas que dicen que Argentina puede servir como ejemplo y otros que dicen que es imposible porque las condiciones son completamente diferentes. Seguro. Y usted se interesó personalmente por averiguar el tema y ver... Naturalmente. Yo hablé con muchos economistas argentinos. Unos de ellos fueron en Atenas. Sí, el señor Lustó fue en Atenas. Martín Lustó, que fue ministro de Cristina. Y Domingo Cavallo también. Y Domingo Cavallo también. Cavallo, sí. Ahí está, Cavallo se anota siempre, firme. Ahí está. ¿Y le sirvió, por lo menos para tener un antecedente a usted personalmente? Naturalmente. Yo encontré también al señor Lavaña, que tenía un muy grande rol por la renácida de la economía argentina. Claro. Muy interesante. Lo de la crisis de Italia, que se resolvió, se empezó a resolver en este fin de semana con el cambio de Silvio Berlusconi por Mario Monti y todo, ¿le sacó un poquito de peso que estaba toda la mirada centrada sobre Grecia? O para ustedes... Naturalmente que sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero no gracias a Dios porque esta es una indicación más, una prueba más, que la crisis griega no es solamente una crisis griega, es una crisis europea. Y es porque hemos armado una unión monetaria, pero no una unión completa, económica también. Y ahora tenemos todos estos problemas que es una necesidad muy severa que tenemos que afrontar estos problemas. Italia, España, Portugal, Irlanda, todos estos países. Tienen que enfrentarlo. Embajador, le deseamos mucha suerte. Esperemos que a partir de mañana Grecia pueda empezar a transitar un camino de normalización. Esperemos, ojalá. Muchas gracias. Le agradecemos por estar en el Cronista TV. Es el embajador Mijael Cristides de Grecia, justamente cuando en pocas horas empieza un nuevo proceso económico con Papademus al frente del gobierno griego de coalición. En la encuesta de cronista.com, de nuestro website, en el cual preguntábamos, ¿está de acuerdo con el recorte de subsidios encarado por el gobierno? La primera respuesta, sí, y deben discutirse también tarifas e inversiones, el 70,2%. Sí, pero no deberían aumentar las tarifas de servicios, el 22,7%. Y no, el Estado debe continuar subsidiando el 7,1%. Votaron 1.152 personas. Así que, bueno, un volumen importante como para tener una cuestión allí en cuenta con nuestra encuesta de www.cronista.com. Vamos a la redacción en el cierre del programa. Allí está Hernán de Goñi para ver los temas de mañana. ¿Con qué apuntamos, Hernán? ¿Qué te parece? A ver si pueden verla. Se ve perfecto. Mirá, acá está, título principal. El gobierno cambia el foco, castigará a gobernadores que aumenten las tarifas. Allí está, el castigo para los gobernadores. Muy bien, el título ya lo tiene en exclusiva, el título principal del cronista de mañana. Mirá, lo que decíamos más temprano, el gobierno dispone como doctrina, un poco lo que quiere aplicarle a Macri. Esto es que si en el proceso donde yo empiezo a bajar los subsidios, vos subís las tarifas, te corto el resto de los beneficios. Exactamente. El dato es que, bueno, las provincias nunca tuvieron estas reglas de juego. Hace mucho tiempo que se suben las tarifas públicas ahí, bueno, y hay que ver cómo se manejan. El otro, otros dos títulos de etapa, bueno, que también reseñamos, la situación de Aerolíneas, como marcaste más temprano, además del pedido de intervención del gremio de los mecánicos, bueno, también lo que reflejabas de la decisión de que 12 controladores que estaban, digamos, pertenecían a la Fuerza Aérea, y que por decisión del propio gobierno, no sé si lo recordás, pero hace un año y pico habían pasado a la órbita civil, porque en ese momento se consideraba que había intereses militares ahí que interferían, bueno, los van a volver a mandar ahora, digamos, les van a devolver el Estado Militar, o sea, que van a dejar de depender del gremio de Sirieli para que el gobierno los pueda, digamos, penalizar bajo el estatuto, si quieren, del Ministerio de Defensa. Último título. Último título para darte. Mañana, hoy lunes ya prácticamente, va a entrar en vigencia un aumento del precio de la carne regulada por Moreno. Hace 20 meses que no se tocaba este precio. Para que te des una idea, el kilo de asado de los cortes populares, como se lo llama, va a pasar a valer 11,90. Yo me fijé hace un ratito en la web de algunos supermercados, y claro que no baja de 36 a 39 pesos el kilo de novillito en la góndola de, digamos, de cadenas grandes e importantes. Así que 11,90, si lo encontrás y querés comerlo, bueno, aprovechalo. Vuelven los cortes populares, ahí lo dijo Hernán de Goña, en el Cronista, Hernán, martes 15 de noviembre, estamos en la cena de ATVC, estamos noviados, acordate, con Joaquín Morales Solá, desde El Llano, y con Santo Biasati, de otro tema, unos monstruos. Nosotros vamos a mirar, comemos algo, y ya con estar en esa mesa estamos como queremos. No, bueno, y traemos nuestro premio, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a ver si podemos, no perdemos la esperanza, exactamente. Vamos. Hernán de Goña y desde El Cronista, esto fue El Cronista TV, como decimos siempre, tu economía vale, informate, lee El Cronista, el domingo próximo vamos a estar acá. Chau, hasta el domingo. Gracias. 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 Gracias.